Te tengo apuntado, ya te tengo apuntado, Juan Carlos. Iba a tocar la pelota de tal manera. Juan Carlos llamando. Vale, Mariculi. Gracias. Ya, ya, ya. Pues, ¿qué queréis te olvidar? Que me avisa que grabo la mañana. Aparte con haber asistido, el vernos, el ver que estamos por lo menos dentro de unas medidas medianamente bien, porque hoy ha sido realmente, yo creo que el año que más cortito ha sido la elección de defensores. Os lo agradezco, os lo agradezco de verdad. Y, bueno, para terminar pasamos al punto 8, porque no nos queda otra. Ruegos y preguntas. Si queréis preguntar a Santi, Juanjo, Alfonso, a mí. Da gusto, da gusto con vosotros. Estáis todos, estáis todos a gusto, estáis todos contentos, estáis conformes con todo. Lo único, deciros, y de verdad, de verdad lo sentimos. Y yo lo digo, cuando hablo de desgracia, o sea, no ha habido por lo mismo, debido a esta situación que estamos viviendo y las obligaciones que tenemos con ella, es no poder celebrar la comida de la banda. Porque realmente creo que es un punto de encuentro en el que, bueno, nos relacionamos, cada uno comenta sus problemas, sus alegrías, en fin, todas sus cosas en esta comida. Y, bueno, no era más que decir, realmente lo siento del que no podamos participar en la comida de la banda. A ver, Alfonso. Yo he visto que todos estéis conformes con lo que se ha hecho, se ha dicho. No tenéis ninguna duda, además, me da gusto. Yo sí tengo una curiosidad, solo es curiosidad, ¿eh? Sabéis, los que estuvisteis en la última conferencia que tuvimos en la Lucía sobre economía, ¿eh? Levantéis la mano, ¿eh? ¿Cuántos de aquí habéis estado? Bueno, yo estoy en diferida. A media. Ocho, ¿cuántos? Ocho, ¿cuántos? Bueno, vale, nada nos quedamos sin las dudas, ¿eh? Que aprendiendo a lo que nos ha dicho nuestro experto en la informática, nos estamos apuntando más. Me da un impiso, Alfonso, para comentaros. Un día, ya están en la hora. Habría otras dos actividades en la Lucía, que se han interagido en las cosas con la economía. Por eso, traje ninguna teoría. No les esperes que ya. La verdad es que estamos en tantas últimamente, por suerte, metidos en tantas videoconferencias, en tantos proyectos, en tantas cosas, que sí que es cierto que coinciden algunos y es una lástima. Eso es culpa nuestra, claro, de organización y el problema de que se monten o se crucen. Pero lo que iba a decir es que, a raíz de las palabras de Alfonso, quiero recordaros, creo que entréis en el blog de Nagusia, que realmente os da la información, ahí tenéis a Ricardo, sobre todas las videoconferencias que hay, sobre todos los proyectos que tenemos de formación. Hay algunas conferencias que han habido, como en los últimos días de la vida, algo increíble. Y realmente, de verdad, que debiéramos participar, de conectaros, porque son las cosas que están proyectando, son cosas realmente increíbles. Ricardo quiere decir algo. A la hora, para complementar esta información, que desde el blog hay un calendario en el que si queremos organizar algo, por un lado, podemos saber si las fechas están ocupadas por otras actividades y si queréis que vuestra actividad se publicite en el blog, solo tenéis que decirnoslo. Bueno, pues ya veis que la actividad, aunque parece que está todo parado, es bastante frenética con respecto a eso. Yo digo que hay cosas y es que lo que estamos programando no es que sea, aparte de pasar el rato, es formativo, es necesario, porque la película Mama, pues bueno, es más, podemos decir, más de entretenimiento, aunque luego tengas un... no puedas hacer unos comentarios y puedas... sirva para otras cosas también. A ver, supongo que vais a colgar en el blog con la Asamblea, pero a mí, no por desmerecer a la Asamblea, pero diría que hay dos intervenciones. A ver, junto a la de Ricardo y la de Santi, porque los dos han tocado dos puntos muy interesantes de la necesidad que tenemos de cambio y de acción. Si se pueden, a ver, colgar por separado las intervenciones. Sería interesante porque es más fácil vender la moto, como ha dicho Ricardo, de una intervención que de toda una Asamblea, con todos los datos que ha dado igual a Alfonso y todo, no es por desmerecer, pero me parece interesante, porque yo, por ejemplo, en el club de jubilados de Alchaga, amanecemos WhatsApp con... pues se le manda la intervención de uno o de otro, para no... bueno, si podéis, los técnicos... Un poco así, pero... Que sí, que no, porque... Que me llama la atención, Ricardo, vas a vender la moto, te vas a quitar de motelos. Ya me extraña, ya me extraña que tú decías que vendas la moto... A ver, yo cuando decía de vender la moto es que es más fácil vender una intervención sobre nuevas tecnologías o de... vamos a... o que de una Asamblea, ¿eh? No, pero sí, pero si estáis en el blog, ya veis que normalmente, Ricardo, Miquel, Semari, todos, lo hacen de manera que sea sencillito, de que no tengas, si estás buscando una cosa, que participes, o sea, o que veas esa cosa, que no te tengas que tragar... Lo vas a hacer tú, ¿no? Sí, sí. Todo igual, toda la parafernalia... En realidad se puede poner que... Sí, 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 que lo van a hacer, sí, de todas maneras ya han tomado otra, o sea... Me parece que es interesante, justo por los dos puntos que han tocado cada uno de ellos, vamos. Dos vídeos separados, lo haremos. Pues nada, no te voy a reconocer, por la voz. No pasa la nota ahora, para mí. No poder ni a mucha gente abrazar, el dar la mano, el... Para mí me está costando realmente muchísimo, porque de verdad lo digo siempre, la sensación esa de dar un abrazo, de dar el cosquilleo ese que te da en el cuerpo cuando aprecias a una persona y le das un abrazo, yo lo he hecho mucho, mucho en falta. Lo mismo. Agradeceros vuestra asistencia, el que os hayáis preocupado de venir...